¿Se ha preguntado qué le pasa cuando su corazón palpita muy rápido o tiene el pulso acelerado? Esto puede ser alarmante, pero no se preocupe. Hoy le vamos a explicar paso a paso cómo mantener un corazón saludable. El término médico para el pulso acelerado es taquicardia. El ritmo cardíaco normal es entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. La taquicardia se presenta cuando el corazón late más rápido que 100 latidos por minuto cuando está en reposo. Aunque existen algunas enfermedades que causan taquicardia, regularmente no es motivo de preocupación. Existen tres tipos de taquicardia. La primera es la taquicardia supraventricular o SVT. Esta es una pulsación rápida que empieza en la parte superior del corazón. Es muy común en niños y adolescentes y no es peligrosa. Puede ser causada por muchos factores. Uno es genético. Algunos tipos de SVT surgen al nacer y otros son hereditarios. Otros son a causa de hábitos como fumar, beber cafeína, beber alcohol o consumir drogas. Algunas enfermedades pueden causar SVT como deficiencias del corazón, pulmones y apnea del sueño. También puede presentarse durante el embarazo. Algunas medicinas contra el asma, las alergias y el resfriado pueden incrementar el riesgo de taquicardia. También el estrés físico o emocional puede provocar SVT. Si usted siente que su corazón se acelera, puede que solo sea SVT. La mayoría de la gente con SVT puede manejarla con simples estrategias y con frecuencia no es nada grave. El segundo tipo se conoce como taquicardia sinus. Esta ocurre cuando su ritmo cardíaco aumenta normalmente durante el ejercicio, la emoción o el estrés. Si su corazón late más rápido de vez en cuando porque acaba de bailar o hacer deportes o tiene estrés, esto es normal y no se debe preocupar. Y el tercer tipo es la taquicardia ventricular o BT. La BT comienza con un pulso acelerado en la parte baja del corazón. Este tipo de taquicardia puede ser más seria, pero es mucho menos común. Usualmente se debe a otro tipo de enfermedades del corazón. Algunas causas de la taquicardia ventricular son un ataque cardíaco previo o cualquier condición cardíaca que haya dañado el corazón o sus tejidos. Esto se conoce como daño estructural del corazón. Otra causa es una mala irrigación de sangre al corazón por una falla en la arteria coronaria. También problemas cardíacos al nacer y cambios en los niveles de electrolitos en la sangre como potasio, sodio, calcio y magnesio. Los efectos secundarios de algunas medicinas también pueden causar taquicardia de té. El uso de drogas como la cocaína o estimulantes. Ya repasamos los tres tipos de taquicardia, pero ¿qué podemos hacer para mantener nuestro pulso cardíaco bajo control? Aquí le doy unos consejos. Muévase. El ejercicio regular es buenísimo para el corazón. Le ayuda a mantener todo en orden y mejora su salud en general. Encuentre actividades que disfrute tales como hacer deportes, bailar o simplemente caminar. Aliméntese bien. Una dieta balanceada con frutas, vegetales y granos integrales promueven un corazón sano. Puede darse un gusto de vez en cuando, pero mayormente consuma alimentos nutritivos. No abuse del alcohol. Mucho alcohol puede aumentar su ritmo cardíaco. Y demasiada cafeína también puede incrementar su ritmo cardíaco. Disfrútenlos con moderación y no olvide hidratarse tomando agua. Reduzca el estrés. Busque formas de relajarse y calmarse. El estrés acelera el ritmo cardíaco, así que busque actividades que le hagan sentir bien, como pasatiempos o compartir con sus amistades. También saque tiempo para meditar o pausar del ajetreo diario. Consultas médicas regulares. Aunque se sienta bien, visite a su médico regularmente de forma preventiva. Es una forma inteligente de mantenerse sano. Su médico puede detectar enfermedades a tiempo y tratarlas de ser necesario. Escuche su cuerpo. Si nota algo inusual sobre su ritmo cardíaco o siente que algo no anda bien, para su tranquilidad, consulte su médico para que le ayude a sentirse mejor. Recuerde, un corazón acelerado puede ser una respuesta natural o puede indicar un problema más serio. Pero la mayoría de las veces es solo la respuesta de su cuerpo a diferentes situaciones. Con unos simples pasos puede mantener su corazón sano. Siga estos consejos de corazón y mantengamos juntos nuestros corazones sanos y felices. Si tiene preguntas sobre problemas de salud, me gustaría saberlas. Comenta abajo, suscríbete y acompáñame la próxima vez para obtener respuestas en las que puedas confiar.